Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy La Chica Ye Ye y el día de hoy vamos a seguir con nuestra guía de maquillaje para principiantes. Y vamos ahora con base de maquillaje la parte número 3, que va a ser herramientas para aplicarla. Así que, ¡vamos allá! Y bueno, antes que nada, les doy una disculpa si se oye algún ruidito por ahí de fondo. La verdad tengo el ventilador aquí conmigo porque hace un calor ya infernal aquí en la ciudad de Cancún, donde yo vivo. Así que bueno, espero que no se escuche mucho y si se llega a escuchar, pues que no les moleste. Entonces, ya tenemos varios videos sobre esta guía de maquillaje para principiantes. Les voy a dejar siempre en la cajita de información cada uno de los videos y por aquí arriba les voy a linkear la lista de reproducción para que puedan verlos todos. Estos videos son cortitos y les van mostrando como el paso a paso o las cosas importantes en cuanto a el maquillaje para la gente que está empezando. Entonces, en esta parte vamos a hablar de bases de maquillaje, pero en cuanto a la aplicación. Entonces, hay varias herramientas que podemos utilizar. La primera más fácil y que no necesita absolutamente ninguna inversión son nuestras manitas. Y sí, hay mucha gente en este caso que utiliza su base de maquillaje y con las manos lo va difuminando. Una de las ventajas que tiene esto es que con el calorcito de nuestras manos o de nuestra misma piel hace que se funda muchísimo mejor la base de maquillaje en nuestra piel, en nuestro rostro. Pero no necesariamente va a dejar un acabado muy parejo. Esa es una de las desventajas de hacerlo con las manos. Pero hay bases que, por ejemplo, si es solamente para unificar el tono, que no estás buscando mucha cobertura, que estás usando una crema con color o una CC Cream o una base de maquillaje con una cobertura muy 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 ligera, las manos te funcionan excelente. Y lo único que debes recordar, súper importante, es tener las manos perfectamente limpias, porque de lo contrario, pues esas bacterias o la suciedad de las manos se puede quedar obviamente en la piel. Y recuerda que esto, pues a lo largo del día, nuestra piel va absorbiendo un poquito de lo que traemos en el rostro. Por lo tanto, no es bueno que lo hagas con las manos sucias. Cuando ya te vayas a maquillar, lava las manitas e inmediatamente haces la parte de la base de maquillaje. Pero bueno, si ya quieres darle un acabado un poquito más bonito a tu base, ya tienes una base con una mayor cobertura, porque tienes ciertas imperfecciones que quieres estar corrigiendo, entonces normalmente hay dos opciones que son como que las más comunes, que son las esponjas y las brochas. Pero también depende el acabado o el beneficio que ofrezca la base de maquillaje o la herramienta a el maquillaje. Por ejemplo, las brochas de maquillaje normalmente nos van a dar mayor cobertura. Eso quiere decir que se va a cubrir mejor las imperfecciones, líneas de expresión, etc. Y van a repartir muy bien el producto, pero la mayoría de las veces las brochas absorben más producto que en comparación con las esponjas. Entonces, bueno, las esponjas de alguna manera te ayudan a ahorrar un poquito más de producto, pero el acabado que te va a dar una esponja siempre será mucho más ligero o con menos cobertura que una brocha de maquillaje. Aquí les voy a mostrar tres muy rápido. Este tipo de brochas, por ejemplo, te van a dejar una buena cobertura, pero no la más alta, ¿ok? Que ofrezca tu base de maquillaje porque es un tanto sueltecita, ¿ok? Pero este tipo de brochas son muy buenas para la base de maquillaje. Aquí tenemos otra, por ejemplo, que como ven es más tupida, no es tan suelta, no me permite moverla tanto como esta, por ejemplo. Entonces, esta me va a dar una mayor cobertura y también conforme más, pues sí, como tupidas o cerraditas son las brochas, menor producto están absorbiendo hacia adentro la brocha de maquillaje. Y esta también se hizo muy famosa, esta normalmente no absorbe y hace una función entre una brocha y una esponja, pero no es tan práctica a veces al utilizar y la forma tampoco nos permite como llegar a, por ejemplo, esta parte de la nariz, como lo sería con la brocha, que es un poquito más fácil. Entonces, bueno, insisto, depende el acabado que tú busques, pero estas tres normalmente son excelentes opciones para tu base de maquillaje, sobre todo si quieres un acabado con una mayor cobertura. Y por la parte de las esponjas tenemos estas versiones, esta es la más parecida a la Beauty Blender, que es la que se hizo, pues, como que famosa y la que vino a revolucionar justamente esta cuestión de las esponjas para el maquillaje. Pero es como la versión económica, esta es la de Real Techniques, para mí funciona excelentemente bien. La forma que tiene te permite llegar a todos los espacios, obviamente, en el rostro y te da una buena cobertura porque como no es tan porosa, no absorbe tanto producto. Pero normalmente las bases de maquillaje van a absorber producto porque esa es parte de su función, como no dejarte ese extra en la cobertura del maquillaje. Tenemos esta, por ejemplo, que es la de Juno Anko. Esta tiene unos pelitos, espero que se vea ahí. Que lo que hace justamente también es que no absorbe la base de maquillaje y te da una mayor cobertura a diferencia de esta otra o de la Beauty Blender. Pero si realmente tú lo que quieres es no desperdiciar producto, pues tenemos la opción en este caso de la esponja de silicona, que esta precisamente, pues, tú pones aquí el producto de la base de maquillaje y con esta vas repartiendo. Obviamente, al esta no ser porosa, no absorbe absolutamente nada de producto. Todo lo que tú pongas, obviamente, lo vas a poder repartir aquí. Pero lo mismo, se hace un poquito incómodo por la forma, para gustos los colores. Yo simplemente estoy aquí dando opciones. Entonces, la base de maquillaje tú la vas a poder aplicar con tus manos, con una brocha o con una esponja. Las manos te van a ayudar a repartir mucho mejor el producto y a que se funda muy bien con la piel, pero no necesariamente te va a dar un acabado parejo. Las esponjas te van a dar un acabado muy parejito, muy bonito, muy lisito, porque ayuda a que penetre en todos los poritos y las líneas de expresión, pero no te va a ayudar mucho con la cobertura. Y las brochas, en este caso, te van a ayudar con la cobertura. Se puede utilizar perfectamente en todas las áreas del rostro, pero también en ocasiones, algunas llegan a dejar líneas o marcas en la piel, justamente, de los pelitos de la brocha. Entonces, bueno, puedes hacer una combinación también de estas. La verdad es que yo, como ven, tengo una variedad y todas las utilizo. A veces tengo gusto porque sea algo un poco más ligero, algo un poco más cargado. Esto ya es la decisión de cada una, dependiendo también su presupuesto, dependiendo la terminación de la base que ustedes quieran. Por ejemplo, el maquillaje que llevo el día de hoy, yo lo hice con esta esponjita. De hecho, si se ve, aquí está un poquito sucia de qué fue lo que hice. Y el acabado, la verdad es que a mí me gusta. El ligero, o sea, todavía puedo alcanzar a ver mis marcas, pero pues para el día a día, para estar aquí en mi casa en cuarentena, me va excelente. Así que bueno, estas son las herramientas que ustedes van a poder utilizar. Y ahora sí, esta fue la última parte en cuanto a bases de maquillaje. El siguiente video ya estaremos hablando sobre polvos. Así que si les está gustando esta serie de la guía de maquillaje para principiantes, por favor, déjame tu like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad. Suscríbete si no lo has hecho al final del video a ver un circulito con la imagen que tiene este canal. Y también por aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse. En cualquiera de los dos le das click y también junto al botón hay una campanita que puedes activar para que te llegue notificación cada vez que hay un video nuevo en este canal. Por mi parte en este caso sería todo. Yo soy la chica Yeye y los veo el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!